Este evento reafirma nuestra voluntad de unir esfuerzos entre órdenes de gobierno y sociedad por el bien de nuestra puebla capital y por el bien de nuestro Estado. Por eso quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y muy en especial el acompañamiento en el arranque de esta obra de nuestro estimado gobernador Sergio Salomón Céspedes que marca el inicio de una serie de acciones que vamos a realizar en beneficio de las y de los poblanos. Venimos, amigas y amigos de aquí de San Manuel, de entregar la obra también de la 5 Sur, que fue una obra que cuando platicamos con el gobernador Miguel Barbosa fue una obra también en donde discutíamos y analizábamos qué cosas podríamos hacer en conjunto. Y él mencionaba en ese entonces la necesidad de hacer inversiones con un sentido social y platicábamos de los mercados, de las relaminaciones, de las pavimentaciones y él aportó 50 millones de pesos y entre una de estas obras es la que acabamos de entregar en la 5 Sur y quiero que le enviemos un fuerte aplauso al gobernador Barbosa en paz descanse por su compromiso y su trabajo también por toda la capital.